Música Quiero iniciar estas palabras, primero que nada dándole muchísimas gracias a Dios para Él sea toda la gloria y toda la honra por esta gran bendición que nos da el día de hoy estar aquí presente en este extraordinario y glorioso evento yo quiero comenzar estas palabras, quiero retomar mis palabras primero que nada agradeciendo a todos los medios de comunicación que el día de hoy han hecho presencia masiva realmente me siento orgullosísimo de ver prácticamente todos los medios de comunicación que hacen vida en nuestro país gracias a, en primer lugar, quiero agradecer a mi amigo Ernesto Muller por esta oportunidad que nos ha dado de sellar esta alianza con la AC2 Foodbed muy en especial también quiero citar ese apoyo inquebrantable que hemos recibido de parte de la Federación Venezolana de Fútbol especialmente de su presidente Laureano González que ha tenido la gentileza realmente de creer en una marca venezolana como es Venezuela Sport que está haciendo un esfuerzo enorme en medio de todo este tema que representa pues y que significa creer, invertir, apostar en el fútbol venezolano también quiero agradecer a una persona que admiro muchísimo un paisano guariqueño que es el general Reynardo Berardinelli compañero, gracias Reynardo por tanto apoyo quiero agradecer también a Marco Jariza, Gerardo Rivero a toda la junta directiva de la AC2B Foodbed a la agencia de publicidad MBP Publicidad a Argo Producciones por todo este espectáculo que hoy nos están brindando en esta área de producción y muy en especial también quiero agradecer a mi equipo de trabajo tengo un equipo de trabajo formidable tengo una defensa extraordinaria, un medio campo unos heladenteros extraordinarios que me acompañan en este esfuerzo enorme de estar aquí presente y dar la cara pues por una marca venezolana que se llama Venezuela Sport que está apostando al fútbol venezolano y que reiteradamente tenemos pues que agradecerle a la federación por creer en nosotros el día de hoy comparecemos aquí a la presentación de un balón yo quiero retomar las palabras del presidente de la federación me ha llamado poderosamente la atención cuando se ha dirigido y ha mencionado esto como la primera vez a mí me encantan señores las primeras veces me agradan muchísimo cuando hago las cosas por primera vez porque cuando se hacen las cosas por primera vez realmente es una oportunidad que verdaderamente Dios nos da delante de las oportunidades y el presidente ha dicho que es un día histórico es un día de primera vez que la hace 2B Footbet presenta un balón oficial para un torneo realmente me llamaba la atención cuando veía el video veía un carnaval todo un festival de balones que se veían en la presentación del video y decía gracias señor, gracias Dios porque verdaderamente esta segunda división tiene un balón digno un balón que lo representa un balón que va a dejar muy en alto al fútbol venezolano a la federación venezolana de fútbol a todos los clubes que hacen presencia acá en este torneo porque tienen unas condiciones extremadamente extraordinarias es un balón FIFA Quality Proc el presidente nos había exigido que el balón fuera FIFA Quality Proc nosotros nos esmeramos nos esforzamos en sellar una alianza extraordinaria con la marca Gold y marca colombiana hermana para estar aquí presente y poder cumplir con las normativas es un balón realizado al mejor estilo de los balones que usan marcas internacionales como Adidas, Puma, Umbro, Nye en torneos como la Champion League es un balón con una tecnología completamente moderna denominada termotet termosellada es un balón realizado en poliuretano es un balón que reúne los pesos que requiere FIFA y realmente para nadie pues es un secreto no es por casualidad que también sea el balón de la fútbol de mayor de Colombia y que gracias a Dios tenemos acá en Venezuela un extraordinario balón que está dignamente representado en el fútbol venezolano en la segunda división aquí nos acompaña alguien que en el minuto pasado había conversado con él de Ciara, Venezuela Sport que se abran también las puertas del fútbol de primera división el presidente me ha comentado Laureano González que también desearía que este balón lo use la vinotinto absoluta para nuestra eliminatoria sudamericana Qatar 2022 gracias presidente por lo menos considerarnos considerarnos es bastante ya lo demás lo va a sentenciar la cancha el balón los equipos van a sentenciar esto tengo plena confianza de que es un extraordinario balón de que estamos en presencia de uno de los mayores balones presentados jamás vistos en el fútbol venezolano y para nosotros es un inmenso honor poder estar aquí presente representar a esta marca representar a este balón que estoy seguro dejará muy pero muy en lo alto al fútbol venezolano gracias a la AC2 Foodbed gracias a Ernesto Mullen no está presente pero sé que nos está viendo por streaming para ti hermano un abrazo gracias por querer en nosotros y gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí presente para ustedes un aplauso realmente me siento honrado de que estén aquí mintiendo esto por nosotros y muchas gracias